Andale pues, vamos a enviar el corredito del Campa Rubén Mandale un saludo a la familia Miranda Y a la familia Rábago por ahí, muy especial Andale compa Chuy, seguimos avanzando puro felices de Sinaloa Échale la música Voy a empezar a cantar la historia que han de saber Solo les voy a aclarar que es la del compa Rubén Nacido allá en la Guasarca, mucho lo han de conocer Para poder progresar, luego su rancho se salió Y en las noches Sinaloa, un tiempo ahí trabajó Y después pa'l otro lado, ahí la suerte le cambió Cuando se ponía a pensar, se acuerda de aquellos tiempos Cuando me batallaba, pero yo lo contento Disfrutando de la vida y también de los momentos Agradecido está con Diosito y con la vida Por todo lo que le ha dado, por esa hermosa familia Que la adora y en las manos, con él siempre lo mira En las noches me paseo y también hay aporuchos Entre parientes y amigos, tranquilo me llevo yo Tomándome una cerveza para ponerle el sabor Rubén Miranda, mi nombre no se les vaya a olvidar A todos mis camaradas, por ahí les voy a encargar Que estén muy al pendiente, que pronto he de regresar Gracias por ver el video